Creo que otra vez baila la nena, creo que otra vez quiere bailar Porque escucha el ritmo con banda, sigue con los pies el compás Otra vez la nena hace para bailar, baila quebradita con el mero Juan Esa nena linda hace para bailar, y llena de envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena, yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda, y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada, muy sensacional, en todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado, al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la Modena Yo sé por qué baila la nena, yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda, y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada, muy sensacional, en todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado, al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la Modena Baila la quebrada, muy sensacional, en todas las fiestas no para de bailar Mira, mira cómo baila la quebrada, muy sensacional, en todas las fiestas no para de bailar